Sí, 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 100% original ¡Toma! Quiero que levante la mano para arriba Quiero que levante el brazo para arriba Quiero que bailes, quiero que goces, quiero que brindes Sí, sí, eh, eh El elegante del escenario Johnny Morales Dime, dime, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar? ¡Dímelo, dímelo! Ya no eres la misma, ya no es igual ¡Bueno, queñita! Dime, dime, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar? ¿Cuánto has cambiado, chiquita? Ya no eres la misma, ya no eres igual ¡Vamos, vamos! Eres interesada Te gusta el dinero Pero el amor no se compra No, algún día lo pagará Escucha, orgullosa Eres interesada Te gusta el dinero Pero el amor no se compra Algún día lo pagará Algún día lo pagará ¡Ay, ay, ay! Oye tú, escucha Saca tu platita Compre tu chelito Sírvete lleno, sírvete lleno Sepilladito, cepilladito Porque estamos Cauñón y Morales Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno Goza la vida ¡Escúchalo! Dime, dime, ¿quién? 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 ¿Quién te hizo cambiar? Dime, cuéntame corazón Ya no eres la misma, ya no eres igual Dime, dime, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar? ¡Así Johnny Morales! Ya no eres la misma, ya no eres igual ¡Cuánta chiquita! Eres interesada Te gusta el dinero Pero el amor no se compra Algún día lo pagará ¡Mujer vanidosa! Eres interesada ¿A dónde? Te gusta el dinero Pero... El amor no se compra Algún día lo pagará ¡Vamos ahora! Eres bonita, tan vanidosa Así no va, me pares la mano Bien sobradita contra mozones Que todavía el tiempo no durará ¡Vamos ahora! 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 ¡Vamos! 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 Y Morales, desde Huaca y Banca, Huánuco, Perú, para todo el departamento de Ancas, Callejón de Guaylas, Callejón de Ponchucos. Chiquita, mueva, mueva, bloquita, mueva, hasta abajo, redondito, que bonito. Saca tu platita, compra tu cholita, vamos a bailar, vamos a gozar, con los internacionales, dale señalino.